Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Presentamos uno de los 7 parques donde se realizará la intervención y repotenciación con diseño y arquitectura de alta calidad. Con esta inversión, comenzamos a ponernos al día con lo pendiente. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.